muy buenas si os traigo el siguiente vídeo de super smash bros ultimate vamos a ir por aquí abajo donde estoy no había una zona por aquí más rápida, ah no por aquí por donde vengo espera me he perdido es por aquí por el puente este tío, es por aquí tenemos a Diddy Kong con Squider Squider es de un Mario ¿Squider es un enemigo de un Mario? ahora mismo no lo sé pero bueno, la cuestión, vamos ganando ya con lo que tenemos, probaremos a Inkling Girl contra Diddy Konga porque es Konga Konga de rosa vale, invencibilidad a ver si me acuerdo de, ah si si tiene esto que los dejan en el suelo el tema de la pintura no sé mucho en qué afecta sé que después te quedas sin pintura y tienes que cargar pero parte de eso pues no lo sé estamos cargando en cuanto baje le hago le hago eso y ahora por qué me muevo así por qué me muevo así es que no lo entiendo te juro que estoy flipando no lo entiendo me muevo súper lento y no sé por qué no es el movimiento normal de la chica esta vale vale por lo menos ahora camina entonces eso me indica que es lo del escenario pero a ver porque cuando vas corriendo se convierte en eso bueno puede ser puedo ser te lo compro es que no hay como no hay nada que lo indique tampoco aquí es madera todo entonces pues no sé uy como es que apenas puedes saltar la sensación es muy de impotencia mierda le he dado la espada ahora le acabo de regalar la espada pues le he dado no creía que le daría porque he hecho el smash hacia arriba y él estaba detrás y no sabía muy bien no estaba muy claro en mi cabeza si lo mataría o no pero ha ido todo muy bien vale ¿cuál es el camino que hay que seguir? porque me sigue ah es este es este entonces iba yo mal en el vídeo anterior que me fui por arriba y era por aquí que había que ir a ver a ver a ver ponemos a este con ¿qué desbloqueado antes? utilizados recientes no había usado utilizado o sea llevados un taladro solo tiene un disparo pero hace daño continuo vamos a ir con el taladro para probar es lo de que se los lleva fuera del escenario y hace bastante daño así que probamos uh slashman slashman mierda lo he lanzado hacia donde no era es por energía oh es por energía es como el el que hicimos hace dos vídeos creo de megaman también mira 0,1 se ha quedado tonto uy tonto ahora si quería matarlo con la con la escopetilla con la escopetilla con la metralla detrás como se llame el arma tienen un arma muy rara las armas del splatoon no es el nombre pero con el arma con el disparo porque es con uno con uno con medio disparo con una gotica de pintura ya se habría muerto ya viera quien oh donkey kong me gusta donkey kong a ver a quien me traes por aquí en serio es que te lo hace aleatorio esto es una mierda bueno vamos a ir con este tengo 2262 el 3300 no hay nada especial en el escenario porque es el de desbloquear a un personaje así que deberías ser todo muy correcto verdad hola donkey kong ves lo rápido que va shit man no tengo no tengo tengo que cargar vete ahí está y a tomar por me gusta inkling chica y chico donkey kong se une al plantel donkey kong también me gusta mucho recuerdo en el brawl era uno de mis main junto lo he dicho ya varias veces pero bueno lo vuelvo a decir por si alguien se lo perdió o no se acuerda donkey kong bowser y rey de dede eran mis los que más usaba yo en el brawl a ver puedo hacer ya esto de aquí si me pueden arreglar el puentecito y esto tan importante es vaya de boss de boss a nivel 13.900 suelo venenoso va a ser difícil aquí hay que poner la que tiene mayor nivel que es esta coño esta aún así no le llego a nada y aquí recientes por orden utilizados a mi da igual recientes no recientes no pero al revés vamos por utilizados esta que es la del veneno a ver si hay algo más que esté indicado aquí este criaturo me gusta imán de objetos no a ver uno que ocupe solo uno tengo el taladro tengo el reduce el daño que sufres en el aire quien era no recuerdo quien era samus 0 bueno hay que intentarlo gana este es más por energía el rival será más resistente el suelo del escenario es venenoso hay que intentarlo quiero probar aunque sea solo para ganar el el espíritu ese de cuatro estrellas no sé es que es de cuatro estrellas deduzco que bueno será madre mía madre mía madre mía como estamos se ha durado nada esto es chungo de cojones porque fíjate en el daño que me hace a mi el veneno que se supone que aguanto más y todo lo que quieras pues me hace un montón de daño míralo uno por segundo creo es que he muerto por el veneno esto es súper difícil esto lo haré yo tranquilo no 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 lo haré yo tranquilo un día que me dé la gana no voy a hacerlo aquí lo siento mucho pero no no aquí vamos a dedicarnos solo a llegar al final del del juego conseguir a todos los luchadores y poco más porque es que si no a ver dónde estoy bueno aquí abajo parece que hay un lago vamos a probarlo pues ya está pues si me da este pues será este el suelo es pegajoso vamos despacio saltar menos me da igual mientras no se ponga a cantar este como un desgraciado es que parece que solo me afecta a mí lo del suelo y esas cosas bueno no 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 Lo que me gustaría es poder cargar. Sin tener que disparar. Tengo que esperar a que se acabe la pintura para poder cargar. Vale, esto mola. Hay que tenerlo en cuenta. El suelo es pegajoso y tú lo que quieras, pero si hago la habilidad esta me muevo súper rápido. Venga, ya. Cada combate que hago, que yo parece que a veces no lo tengo en cuenta, gano un espíritu. Y alguno de ellos puede ser bastante bueno. Eh, se puede ir por aquí. 1500. En serio. Vale, va a usar bombas. Va a usar bastantes bombas. ¿Cómo que no he llegado? ¿Por qué no se mueve? Me he rayado. Ahí está. ¡Boom! ¡Boom! ¿Qué hacéis aquí? Largo. Eso explota. Ah, vale. Es una de... Es que... He pensado. Han venido a dejar bombas de esas, pero si esa es la bomba de Link. Claro, es que era la bomba de Link. Pero dale. Esa es. ¡No, no, no! Que viene la bombita. Pues se la ha comido él. Yo lo siento mucho, pero se la ha comido él. ¡Bombi Bros! Y un poco de pasta, eh. Está la gallina ahí poniendo huevos o algo, eh. ¡Poca! 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 El gallo y la gallina. Ya están todos ahí. Venga. Me dejen en paz un poco, tío. ¡Oh, qué tregua, por favor! Animales. ¡Ay, qué pena! Está muerta. Aumenta bastante la defensa. ¿Cuándo? No le he ido bien el principio. Empieza con 30 de daño, pero aumenta la defensa. No sé yo, tío. No sé yo. ¡Calipso! Vamos allá. ¿Tienes desventaja? Ah, perdón. Desventaja. No, no, no. Yo le doy aleatorio que salga lo que tenga que salir. No me voy a preocupar más de eso. Cuatro, eh. Son cuatro de estas. ¡Ya! 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 ¡Suscríbete! ¡Continuar! ¡Suscríbete! 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 ¿Y mi escudo? ¡Venga ya, tío! ¡Venga ya! Bien, 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 bien Pues no sabía que si le dabas al menú de pausa Te decía todos los O sea, la guía de tu personaje Está guay eso, porque recuerdo que en el brawl Era el que jugaba yo Me tuve que imprimir O que me vino con una revista o algo así O tuve que recortarlas yo, no sé Sé que tuve que hacer algo yo Maestro Terry Terry, o sea que va a volar No, atraerá los objetos cercanos Bueno, no sé Claro, y tengo que derrotar a este o a todos O a cual Pues ya está Ese es el objeto del Skyward Sword Creo recordar Como el gancho ese Le das y básicamente se va Se va, se va Y le he dado y se ha ido Está claro Vale, ¿y esto qué? Es un dojo de esos, ¿no? Ya está en función de la actividad de este espíritu Terry, sí Sí Ah, pero es una tierra O sea, una tierra Una tienda Un poquiticho tierra ¿Perros? Este espíritu cumple con su cometido Va muy bien si quieres atacar sin parar Vale ¿Y esto qué es? Cambia todos los espíritus del tablero Por espíritus de apoyo Todos los espíritus del tablero Por espíritus de apoyo Bueno, yo lo voy a comprar Ah Eh, y los perros estos Ataque físico hacia arriba Pero vale mil Vamos a dejarlo ahí El perrete este Vale A ver, ¿dónde estoy? Es que aquí abajo no voy a poder ir Pero bueno, voy a subir por ahí Voy a subir por aquí por la derecha Y creo que he visto un pequeño camino Link de Q Ahí está Ahí está Pero es que me da miedo esto A mí, eh Porque no entiendo cómo va Ahí está ¡Mierda! Que explote, que explote, que explote, que explote Con la puta, tío ¡Toma! Buenísima Eso es lo que quería hacer yo, tío Quería darle con uno de los objetos Para dejarla ahí mareado Y hacer el smash final Y acabar con el bueno smash final El smash El ataque de ¡Pah! ¡La mierda! Me explico bien yo, eh Ya lo sé Aquí hay un Es prohibido Pero por la derecha podré ir Eso sí que no me refiraba ¡Ricky! Me gusta mucho Ricky Es el canguro del Oracle of Seasons Y creo que el Ages también Hiroide No hay nada mejor Este no gusta más ¡Eh! Este es de bayoneta, ¿no? Es que no hay apoyo ni nada O sea, no Apoyo Venga, va A tope No hay detalles O no sé dónde está El rival Para verlos desde aquí, digo, eh Saltará siempre que pueda Hombre, para algo es un canguro Es Ricky Mi animal favorito Del Oracle of Seasons Yo tengo una cosa Little Mac Y los saltos No se llevan muy bien Que lo sé yo Con bazo He puesto una mina ahí Y le he enviado a la mina Y se ha ido a tomar por culo Justo cuando tenía el que Llevo ha habido una explosión de sabores Me gusta mucho este juego Me gusta cuando pasan estas cosas Cuando el rey Buglin Recule tras ser atacado Los jugadores no Sabía que no me había dado tiempo a leer Pero siempre lo leo ¿Por qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué sí? ¿Por qué? Aquí no puedo pasar A la izquierda Pero Ah, y aquí tampoco podré Bueno, tenemos a Andy aquí Que vamos a reventarle un poquito Lo que viene siendo La carita Tú misma Andy No sé quién es Se curará Derrotará Derrota a todo un ejército de enemigos Vale Estos me gustan No Buena Venga, hombre No me doy cuenta de nada Mierda Mierda Hay muchos Hay muchísimos Y... Pero parece que hay bastantes Objetos explosivos Que puedo usar A mi favor Si no los usan ellos antes Así que Habría que intentar ser rápido Pillarlos Lanzarlos Que exploten Y que les den Y que les den Nunca mejor dicho Venga Y ahora A pastar Con la estrellita Quería que era un enemigo Y es un objetivo ¡Tilio! Buena Uy, la bomba Creo que te la has comido un poco ¿No, Mario? Venga Absorbe Shit No Me he equivocado Le he dado al botón sin querer Menos Menos O la mierda ¡Hala! Hay muchos Tío Puto snake Toma Lo he hecho sin querer Ah, que yo me muevo Mierda Quería pillarla No No activarla directamente No sabía que te movías Al activar Eso Vamos 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 Pumba Faltas Tú Faltas Mierda Eso es mío Bueno, ya está Lo he matado sin querer Me ha gustado este combate Me ha gustado Muchos espíritus primarios Bla, bla, bla Vale, por aquí se podrá entrar Espérate, ¿qué es esto? Esta puerta se tiene que poder abrir de algún modo Me falta algún espiritulillo Vale, pues nada Creo que fuera de cámara me voy a dedicar a hacer combates de estos mierder O sea, normales Para limpiar un poco el mapa Y en el siguiente Ya vamos viendo por dónde ir y por dónde no ir Porque si no Es que no voy a avanzar demasiado Creo que hoy ni siquiera he desbloqueado a ningún personaje No estoy seguro Pero bueno Creo que lo hará así Porque es que hay muchísimos combates Y se va a hacer esto eterno Si no, espero que lo entendáis Así que nada Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente vídeo Y adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!